viejo hay juegos cutres y este el día de hoy tenemos para ustedes Battlestick estoy seguro que les va a encantar les va a gustar pero es un juego difícil de superar lo vamos a ver ahora mismo y bueno espero poder vencerlo espero poder llegar a lo máximo de Battlestick viejo hay juegos cutres y este en realidad me va toda la risa se supone que somos un Stickman este hombre malito y lo que tenemos que hacer es con diferentes armas apuntar a nuestros enemigos e intentar como no sé clavarlo, destruirlo y es un juego bastante cutre de hecho miren como se mueve ahora claramente van cayendo enemigos a medida que la persona se ha vendido en el servidor y como este juego no es así la leche del cordero no va a ser lo mejor del mundo pero bueno me mato de la risa y obviamente a medida que se van superando tienen diferentes skin y van mejorando su habilidad y se van viendo podríamos decir achas, estrellas ninja y todo pero yo como soy nivel básico tengo solamente un arco y una flecha y el tema es que tenemos que intentar llegar al top intentar llegar a los primeros oh me acaban de matar va a tener esta clavidad, me gusta bueno vamos a intentar llegar al top de este juego cutre el primer lugar tiene 6710 puntos y nosotros llevamos 760 muy bien vamos a intentar encontrar el primer lugar y claramente matarlo de una forma amorosa no sé quién es el primero creo que el primero es este el que está de negro no me sorprendería ahí se está recuperando de hecho no, él es PM él es el rey ya, el que tiene la corona del rey hay que matarlo sí o sí me van a matar ya, me agacho para poder recuperar vida y me acaban de matar muy bien voy ganando experiencia y con esa experiencia y esas monedillas voy ganando armas en realidad el juego es cutre pero es tan cutre que llega a ser entretenido el problema es que más encima las flechas tienen un lag o un tiempo de carga oh, muere él sigue siendo el rey oh me voy a agotar porque si no me acuesto no me voy a recuperar ya, tenemos que intentar no morir el primer lugar me lleva a 3910 puntos tenemos que intentar llegar al primer lugar oh, y por qué no le dio ah, me clavó un cuchillo otro muere, muere ¿qué murió? ¿qué va a ver? ¿los dos? vamos, morimos los dos a la vez no puede ser es muy cutre es muy cutre ¿qué es el primer lugar? ¿dónde está PM? muéstrenmelo ¿dónde está PM? me vas a morir sería horrible más encima tiene un tipo como de carga un delay ah pareciera que estoy campeando no, no estoy campeando pareciera solamente ah se salió una pierna se me salió una pierna se me salió una pierna ya, vamos que tenemos que llegar al primer lugar que no será el rey de los Stickmen con esa corona en mi cabeza ¿dónde está el resto? ah muere muere vamos, vamos muere ah muere a punto a punto a punto de matarlo muere un hacha contra un arco no puedo competir contra eso ¿por qué? vamos que tengo que hacer los suficientes puntos para volver pero no será PM pero no sé ¿dónde está PM? ¿dónde está PM? ahhh a punto de morir él está como francotirador no se vale no se vale está en una posición mejor voy a intentar no morir de hecho esto no lo juego más contra el equipo no muere ahhh como te la puse ahhh me la puso de vuelta no ahhh me la puso de morir no ahhh me la puso de morir por qué jejejeje ¿por qué? Stigman es un juego horrible ¡Adiós Stigman! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eres mío! ¡Eres mío! ¡Eres mío! ¡Uff! ¡Muere! ¡Vamos! 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 ¡He muerto! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Muere tan fácil! ¡Muere! ¡Muere! ¡El tiene cuchillo! ¿Por qué no se vale? ¡Yo tengo puro arco! ¡Vamos! ¡7.90! ¡Faltan 3.000 y algo! ¡Ja, ja! ¿Dónde está PMB, tío? ¡Ah! ¡Uy! ¿Cómo no se la... ¿Cómo no se la clavamos? ¿Qué pasó? ¡Esto es un engaño! Stigman! ¡Eres mío! ¡Eres mío! ¡Eres mío! ¡Ahhh! ¡Este no me hace centro! ¡Él tiene cuchillo! ¡No se vale! ¡Ahhh! ¡No! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos! ¡Arriba y abajo! ¡Arriba y abajo! ¡Vamos! ¡Ja, ja! ¡Estoy el esquivador! ¡Oh! ¡Ja, ja! ¡Ah! ¡Oh! ¡Cómo esquivamos! ¡Ja, ja, ja! ¡Viejo! ¡No! ¡Esto no es posible! ¡Eso! ¡Se lo puse pero con rabia! ¡Clávale esa flecha! ¡No! ¡Me escuché muy cerca! ¡Muy cerca! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Esto es un arte! ¡Ja, ja, ja! ¡Jugar Stigma es un arte! ¡Uy! ¡Corre! ¡Corre! ¡Vamos! ¡Que lo mato! ¡Que lo mato! ¡Eso! ¡Segundo lugar! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Estoy a punto de subir al primero! ¡Estoy a punto de subir al primer lugar! ¡Vamos! 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 ¡No! ¡Mirad atrás! ¡Mirad atrás! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Me escapo! ¡Me escapo! ¡Ja, ja! ¡Oh! ¡Si no me apuesto voy a morir! ¡No quiero perder mis puntitos! ¡Estoy muy cerca de la victoria! ¡Estoy muy cerca! ¡Ah! ¡Ah! ¡Uy! ¡Ah! ¡Uh! ¡Está pasando la muerte! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡Muere! ¡Muere! ¡Oh! ¡Eh! ¡Muy bien! ¡Estoy a uno! ¡A uno! ¡A uno de la victoria! ¡Me voy a agachar! ¡Me voy a recuperar! ¡Oh! ¡Vamos a calmarnos! ¡Vamos a calmarnos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Llegó uno fresquito! ¡No! ¡Escámate! 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 ¡Me va a matar! ¡Me va a matar! ¡No! ¡No quiero morir! ¡No! Espero que les haya gustado. Si es así, dedo arriba, comenten de forma amorosa y suscríbanse que es gratis. ¡Nos vemos en un próximo video! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! pueden ver el видео. ¡A la siguiente video. Gracias.